Noruega vuelve a la normalidad. La primera ministra noruega, Erna Solberg, resaltó que más del 90% de la población mayor de 18 años ha recibido ya la primera dosis de la vacuna. Ahora podemos vivir casi como lo hacíamos antes de que nos afectara la pandemia. No creo que todo vaya a ser como antes. Creo que el coronavirus nos afectará para el resto de nuestras vidas, para bien o para mal. Hemos aprendido lo vulnerables que somos y lo mucho que podemos conseguir cuando nos mantenemos unidos. Los contagios diarios en Países Bajos siguen reduciéndose, con 1.625 positivos confirmados en 24 horas 80 menos que en la medición anterior. El certificado de vacunación para entrar en bares y restaurantes se ha generalizado. Estábamos preocupados por si hubiera clientes que no querrían que les pidieran su certificado, se enfadaran y se fueran. Pero hasta ahora afortunadamente no ha ocurrido. Sin embargo, con la entrada en vigor del pase COVID, miles de opositores a esta medida y a otras restricciones como el cierre de la hostelería a medianoche han salido a las calles a protestar. En La Haya corearon lemas como ya basta y soy una persona, no un código QR. En Breda, una discoteca móvil recorrió las calles del centro de la ciudad.